Hola, bienvenidos a este capítulo 23 Voy a intentar separarme un poco el micro porque como tengo la voz tan grave Pues yo soy muy retumbona, entonces pues no es plan A ver, no tengo que hacer entorchas otra vez Voy a tirar algo... árboles Esos no es palitos Qué poco de armadura tengo Palitos no tengo, ¿no? Bueno, bienvenido, como digo, a este capítulo número 23 de la serie Jotbox Bueno, del pack de mod Jotbox Hoy tengo preparado una lista de todos los mods que incluye Para así... Voy a dejar estos dos antortes aquí total Ver los que hemos visto un poco e irlos ya contabilizando Porque, bueno, al principio... Me parecía, perdón Al principio me parecía un poco absurdo contabilizarlos La verdad porque... Como todos eran nuevos, pues íbamos a probar todos Más vacas Muy bien, ¿no? Para el sur Sí Aquí y por aquí hay mucha vaca, pues lo aprovecho Y la mato Vaca, muy bien Me voy a llenar de filetes Yo lo que quiero es... Ahora Once Entonces, de esto es mejor que un zombie Uy, qué susto me ha dado Bueno, tengo ahí... Ah, no, no, tengo otra espada ¿Tengo mesa de crafteo? Tampoco me hago una en el cero coma Dejo por aquí, total Será por mesa de crafteo ¿Puesto la antorcha? Creo que sí Sí Ah, aquí la pongo Es una espada Con estos cuatro dedos de hierro Y un palito Que no tengo palitos Jolines Porque voy a hacer muchos palitos A ver Vamos a hacer palitos Y bueno, como me va diciendo Tengo una lista de... No sé si... 64 tope de palitos Vamos a ver la voy a dejar Tiro... Que tiro, que tiro Perfecto Esto no es para que lo quieras Ahora afuera ¿Y qué más tiro? Ya no, necesito tirar nada más, ¿no? Ah, bueno Que me iba a hacer La espada Y esto ha vuelto Ya no te quiero Listo Así Vaya, el lío de... Y esto tampoco lo quiero Ojo ahí Y sigamos Ya tengo una espada en vivo A matar vacas Vaca, ven Vaca, vaca Gata, vaca Esa es mi gata La gata es vaca Bueno, no me disperso Que me disperso en todos los capítulos Y voy a contando sobre La lista de... De mods que hay Uy, una rata Con lo poco que me gusta A ver si en algún momento Me matan un escorpión Este es... Y otra rata que viene A ver Vamos a poner aquí Uy, va Que no lo había visto Como iba debajo del árbol Y este me ha envenenado Uy, espero no morir Aquí vienen todos los animales En cuadrilla A ver La torcha esta Yo la he puesto tres veces La dejo ahí Y sigo por aquí Centrémonos Iba diciendo lo de los mosques Ya lo he dicho cuatro veces Que me repito más Hay varios Entonces Tengo aquí la lista La vista Anda Si no me he enterado Me ha salido un pareado No sé si Lo estoy diciendo uno a uno Y bueno Es que mi inglés es un poco así Ya lo habéis comprobado En anteriores capítulos Bueno, venga Lo estoy diciendo Exchecks Que es de experiencia De baúles Que sé si lo tengo Más o menos controlado Y en próximos capítulos Lo veremos Status Effect Health Que es lo de los marcadores Que hay ahí arriba A la derecha Y demás Airship Sips Como naves del aire Que es la de los globos A ver otro hoyo Un momento Ahora sigo Me queda un airship Uy Esto se ha quedado un poco Espero que no Ah, no alea La vez que encuentro una alea Y esto se queda un poco En el otro capítulo Pasa lo mismo Bueno Pongo la antorcha Porque por si vuelvo A ver el mapa Mira, he saltado He pasado al lado Ah, que está ahí Al otro lado del barranco Nos acercamos Venga, a ver si No me caigo Chin, 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 chin A lo del precipicio Ah, es aquí Ahí Yo no soy No lo imbécil Vamos a pasar aquí Un puente Diz No da mirar Diz No da mirar Bueno, iba con los Con los moz Mira, hemos llegado Una casa de deer Por Dios Pero quien se hace Una casa de deer Ah, creí que era una rata Yo iba a matarla Es un conejo negro Bueno, y vamos por ahí Zips Luego extravió Mal No, perdón Extravió MSXL Mira que hay un A ver si hay algo Nada Ah, mira esta comercia Carne Chuleta de cerdo Compran Inbounded Chuletas de estas tengo Bueno, las tengo así Ternera cruda Sí, sí, ya está ¿Cómo era esto? Así No No, pero quieren de cerdo Y estas son de ternera Estoy flipando Ah, sí Vamos con los Esquemes de despisto Porque Como lo he dicho En muchos capítulos No puede estar a Y vamos para el sur Para allá Y allí hay otra casa ¿Dónde me la ha dejado? Ay Que es más grande Bueno, esa por lo menos Fue un castillo Vamos a verlo Pasamos otra vez El puente Y esta sí que me la ha saltado Porque pasa por aquí Y no la he visto Bueno, Airship ExtravióMSXL Que es de unos biomas Inmensos Lo de los paisajes Que creo que lo comenté En un capítulo Uy, este Todo lo que quiere Mira Como que venden Esto está mal Mira Tengo dinerico ¿Y esto qué hago? Como voy a tope Con la cope Uy Ah, mira ¿Cómo va esto? Ah, sí Pongo aquí Lo de ahí Y luego vendo todo Y ellos lo compran Y me dan dinerito Tengo siete Y ahora puedo coger Otra vez el hueso Aunque no quiero para nada Bueno, pues ya Comeré con estos ExtravióMSMod XPMod Que este Es tan sencillo Como que No sé si os habéis fijado Que los Cuando matas a un Bicho Anda, mira Unas manzanas De sidra además Pero estas se pueden comer Ah, no Estás cerrado Entonces ahora Cuando vaya aquí Eh Qué rápido ha venido A decir Eh, que tocas Ahora cuando vaya aquí Tendrá ya para También Dónde estabas Esta era la que Manzanas de sidra Si tengo dinares A ver ¿Cómo lo hago? Pero venden madera Yo quiero que me vendan esto Ah, que no tienen el inventario ¿Cómo que sin inventario? Bueno Sigamos para el sur Que es para donde íbamos Que es para allá Detrás de esto A ver si En algún momento nos matan Bueno Morec XPMod Sí, íbamos Perdón por la interrupción Que como siempre digo Me Me entretengo con dos de pipas Que poco me gusta el agua Como digo Por Por las pirañas La La No el ciervo Keep inventory on the earth Morec Sí Keep inventory on the earth Me gusta el agua Eso también lo hemos visto Que es cuando te mueres Pues quedarte con el Con el inventario Yo te digo que Ya digo que mi inglés Morec XP Este está repetido O sea, se llama igual O algo Minecrat Minions Es el que comenté De la mini tortugas Del rey Bueno Hablando del rey Acaba de aparecer El rey del demonio Ahí hay un león Y una leona Uy Y hay un pedazo de Estructura allí De castillo Me voy a tirar Para el castillo Mejor Yo lo voy a marcar Es una rata Mira Tienen un leoncito No, esto es un gato Hola gato Bueno Voy a apartar un poco De estos dos leones Que he visto Que no quiero que me maten Por ahora Si me matan Pues bueno No pasa nada Ya como digo Tengo Hecho los deberes Así como a salir A esta pedazo De fortaleza Mira ahí hay uno Esperándome arriba Y lo dejamos En Minecrat Minion Vale Minecrat Minion Es como de tortugas Que te hacen cosas Creo Recordar Lo estoy mirando Bitter Enchanting Que es para Como su nombre dice Mejor encantamiento Este no lo he mirado mucho Minecolony Que es lo de los Cofres Que puedes crear Muñecos Que eso ya lo veremos Aventura Item Este no lo he mirado Uy va Ya me están plagando las flechas Bueno Me queda ahí en Aventura Item Cita Cerdo Que me matan Tengo que entrar Por algún otro lado Por la puerta Me imagino Que está por aquí Oye se ha quedado Un poco pillado Ahora sí No No tiene puerta Pero bueno Puedo picar Que pasa que tengo Y aquí que hay Otra estructura O un fuerte El fuerte de los clips De Playmobil Ya sé que tengo obsesión Con los clips Ah no Esto es una Como una aldea ¿Y este quién es? Es como Japanese Goal Make Japanese Weapon Arroz Ah esto es un Japones Oh Yamamoto Oh Este es Kawasaki Ah no Si viene aquí Misaki Ki Ah 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 No vender No tu sacar espada Porque no tu a hablar conmigo No Hablar con otro Como pueda llegar a hacer el bobo Pero bueno Vamos a seguir Ahora que nos hemos tranquilizado Después de ver la fortaleza De liarse a A flechas Mua Peter Enchanti, Mini Colony, Aventura Island, Morfuel, eso no lo he visto, Balcon Weapon Moss, ya ves en cuanto al que comercia, Weapon, Balcon, no se, y, Weapon Weapon Moss, Ropet Blues, de cuerdas, que eso si he visto que hay cuerdas por ahí, Battle Tower, que son las torres estas de... Espera un momento, enseguida voy, ah, que ahora viene el comercio, hay que poner ahí, espera un momento, enseguida voy, a ver, que tienes, para mi, anda, mira, casco de hierro, te falta 67, sin inventario, bueno, y esto, sin inventario, 2A, me faltan 60, tengo 2, y los otros 7, comprar ese bobo, antes el que me gasta el dinero, bueno, Morfuel, que no he visto, Morfuel Plus, Battle Tower, Bitter Dungeons, Dungeons, esperamos que la transición haya sido desagrada, que tenga un buen día, me dice, hay que mejorar las Dungeons, Dungeons, es que no me sé dónde decir, las Dungeons, en español, Amor a Stand, que no sé, Crack Guía, que es la guía que te viene, que la dejé en el baúl, creo, Cracking Table 2, que es la mesa de Cracker, o sea, que mora mogollón, y bueno, lo vamos a ir dejando ahí, en la Cracking Table, porque veo que me estoy llegando ya al límite de tiempo, lo que voy a hacer es más, uy, mira, allí están los, esto, voy a marcar aquí fuera, primero, este castillo, ya que he llegado aquí, está lejos, pero, no sé, voy a fortalecer, castillo, para que aquí, así, quede marcado, y ahora voy a intentar entrar, si me matan ya en el siguiente episodio, como aparezco en casa, que tengo cosas de todo, más lo que me queda aquí, voy a tirar los 19 árboles, las plumas, que no las quiero para nada, y bueno, por ahora esto, y voy a intentar entrar, no sé hasta dónde llegaré, y no hay puerta por ningún lado, bueno, pues venga, ahora ataque, no mis valientes, me queda más o menos un minuto, bueno, como el otro episodio estuvo muy justo de tiempo, este se duró un poco más, no creo que pase nada, y he vuelto a coger algo que no quiero, que son, esto, la voy a soltar, mira, ahí suenan ya esqueletos, esqueleto, huesos, huesos, esos son los esqueletos, huesos, mira ahí, eh, eh, mira, ya le he quitado, ya le he quitado, ya le he quitado, mira, si hay una puerta ahí, como que no había puerta, cuando le mate, pongo una antorcha, vale, bueno, bien, uno, a ver, y dónde estoy, dónde me lleva, a ningún sitio, voy a poner una antorcha por ahí, Es que hay una puerta Que me da afuera Ah no, me da un patio Uy ¡Hala! No, se sabía que iba a morir ¿No sé si voy a poder dormir? Sí Bueno, pues mientras duermo Ya se lo dejo preparado al día y todo Nada, pues Como siempre, si os ha gustado darle al like Si os ha gustado mucho, favoritos Suscribiros si no estáis suscritos Y decírselo A quien le pueda interesar también ¿Vale? Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!